La Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardila Lule, presenta Visión Foscal La salud encierra infinidad de temas que con un manejo cuidadoso y permanente nos permiten mejorar la calidad de vida y prevenir las enfermedades. Visión Foscal es un espacio creado para informar a la comunidad sobre los temas de salud, la investigación científica y la actualización tecnológica que destacan a nuestra institución. En este momento, véanos también en www.foscal.com.co en vivo. Bienvenidos. Hoy en Visión Foscal Un grupo de directivos de La Foscal tuvo la oportunidad de conocer los avances del proyecto hidroeléctrico Sogamoso que adelanta la empresa Isagen en el departamento de Santander. El megaproyecto hidroeléctrico del río Sogamoso que lleva a cabo la firma Isagen en nuestro departamento fue visitado por un grupo directivo de La Foscal quienes apreciaron los avances de una de las obras de energía más importantes del país. Gracias a un espacio generado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, un grupo de directivos de La Foscal tuvo la oportunidad de conocer los avances del proyecto hidroeléctrico Sogamoso que adelanta la empresa Isagen y que se constituye en la inversión más importante en infraestructura de los últimos 50 años en el departamento de Santander. Durante la visita, el personal de La Foscal pudo observar las gigantescas dimensiones de lo que será la presa del río Sogamoso, los túneles de circulación de agua y en general toda la infraestructura de esta mega obra que tendrá la capacidad de ofrecer energía para todo el país. El proyecto hidroeléctrico Sogamoso requiere una inversión estimada de 3.3 billones de pesos para construir una presa de 190 metros de altura que contará con una gigantesca planta de equipos electromecánicos y turbinas que serán necesarias para generar el movimiento del agua en toda la extensión del proyecto. La visita fue guiada por Isagen a través del programa de información y participación comunitaria que presentó a los asistentes de La Foscal todas las características técnicas de esta obra de ingeniería civil, eléctrica y electromecánica sin precedentes en la región que dinamiza su desarrollo y la convierte en fuente de progreso en el entorno nacional e internacional. El grupo pudo apreciar los avances en la construcción de varios kilómetros de vías que van a sustituir tramos importantes de la carretera que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí con la construcción de túneles de gran longitud y varios puentes para una efectiva movilidad por esta zona del departamento. El avance de Hidro Sogamoso ha requerido más de 6.300 trabajadores entre obreros, técnicos y profesionales de los cuales el 57% son de la región así como la contratación de varias empresas prestadoras de los servicios pertinentes al proyecto que hoy se encuentra en un 58% de ejecución y que se convertirá en uno de los mayores generadores de energía de Colombia. Está Foscal contigo siempre Foscal 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 Foscal